¿La has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una maillera. Y a la vez estaba 20 paelleras. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Mira donde llega el agua! ¡Anda va a ver! ¡Llegaba el agua, está en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vida en de reglas... ¡Estamos llorando! Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. Y ya no trabajé más la cocina, ya aborrecí la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero.